Como gestión de inmunizaciones, pues, le hemos ofrecido a la ciudadanía en general, a la población en general, la vacunación escolar, la vacunación a los adolescentes, todo el esquema regular. Además, estamos promocionando hoy más que nunca, ¡ay! Dije hoy, hoy más que nunca, la vacuna del papiloma para niños y niñas, porque tenemos vigente la campaña de la VPH contra el virus del papiloma humano. Por supuesto, nosotros lo que hacemos es prevención. Nosotros tenemos ahora la vacuna de los 9 años a las niñas hasta los 14 años, 11 meses, 29 días, y a los niños de 9 años. Invitamos a la ciudadanía en general que puedan acudir a todos nuestros centros de salud, porque también están con un stop suficiente para cubrir la demanda de todas las edades, tanto de esquema regular como de las campañas que tenemos vigentes. Por supuesto, y ese es el objetivo, porque muchas veces no pueden ir a los centros de salud de lunes a viernes, pero sí pueden hacerlo fuera del horario laboral, por eso estamos acá. Sí, sí tenemos una muy buena acogida con respecto a lo que es la vacunación. Podemos indicar que las vacunas son seguras. Hemos llegado muy bien, o sea, la acogida que tenemos de vacunación, nosotros ya tenemos el esquema de vacunación que tenemos vigente, llegamos a la comunidad en general y la acogida es siempre muy buena, las vacunas son seguras para la comunidad en general. Además tenemos del Ministerio de Salud Pública, tenemos un apoyo al 100% de la OPS, la OMS, UNICET, del resto de las instituciones que se han agregado a nosotros para darnos este impulso y el apoyo que necesitamos para llegar a la comunidad en general. Que la comunidad en general acuda a todos los centros de salud, que tenemos un stop suficiente de biológicos y que confíen en nuestro personal de salud y que nuestras vacunas son 100% seguras.